La titular de la Secretaría Municipal de Educación de San Gil informó a la prensa local que la inscripción de menores para hacerse acreedores del bono de transporte escolar vence este viernes. Este servicio se va a prestar a partir del 1 de febrero, pero es necesario recibir toda la documentación para poder hacer el contrato de prestación de servicio. Se le ha pedido a los padres de familia que traigan un ficho donde ellos colocan la información general de ellos y de su hijo o hija. Se está solicitando también la fotocopia de documento de identidad del padre o la persona que va a quedar responsable del niño, la ficha del CISBEN que estén en nivel 1 o 2. Y deben traerlo acá y acá se les recibe esta documentación para la próxima semana ya entregarle los bonos a cada niño. A los niños se les van a dar dos bonos diarios, se les van a entregar por meses, entonces se les va a entregar lo del mes de febrero de acuerdo al calendario escolar. La ficha que deben llenar la compran en macropias, vale 100 pesitos la copia y la llenan y traen con el resto de documentos. ¿A qué horas deben de estar los padres de familia aquí para hacer cola en la ficha? ¿Y quién le entrega? Bueno, el horario de entrega va a ser de 8 a 11 y de 2 a 5 de la tarde. Se le entregan para tener un orden las fichas del día que se van a entregar y se le entregan a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde las diferentes fichas para que ingresen en orden y entreguen la documentación. El día de hoy lo entregó el solador, a partir de mañana lo voy a entregar yo mismo. La población a beneficiarse es alta, explicó la funcionaria. Este año se van a beneficiar a 600 niños y niñas del municipio de San Gil. ¿Por cuánto tiempo? Lo que se pretende, lo que quiere el señor alcalde es que sea durante todo el año escolar, pero para un mejor orden y control de estos bonos se les va a hacer entrega a los padres de familia mensual, los bonos mensuales. Del transporte rural para las 20 rutas informó que está en proceso la contratación. El transporte rural ya están los padres de familia entregando la documentación en cada una de las veredas a los rectores de los colegios rurales y hasta el viernes se recibe toda la documentación para iniciar, si Dios quiere, pues si toda la información la entregan, eso les estoy pidiendo a los padres de familia y a los profesores que me ayuden con eso porque sin esa documentación no podemos dar inicio al contrato. El transporte escolar por ahora está financiado por la administración local, dijo Pereira Franco.